Música Los que todos los días le ponemos un granito de arena Estén comprometidos, ustedes hoy nos enseñan a nosotros al convertirse en guardianes de nuestra biodiversidad Habiendo tomado conocimiento de las principales componentes del ambiente y sus principales amenazas Comprometen a difundir estos conocimientos y adoptar hábitos y conductas amigables con el ambiente ¡Sí, yo creo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso!